¿Cómo están? Muchas gracias. Un saludo cordial a todos los radioescuchas de Radio Fluminense que se encarga de poner al día a los ciudadanos de esta parte del Ecuador tan hermosa como la provincia de Los Ríos. Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, como consejera suplente, estoy realizando algunas actividades en la zona con la finalidad de establecer espacios de trabajo interinstitucional y de esta forma canalizar los requerimientos ciudadanos que a partir de esa confianza generada en el Consejo de Participación Ciudadana, pues se generan y se realizan como petitorios para el cumplimiento y garantía de derechos en todo el territorio nacional. Esta vez estamos acá desde la provincia de Los Ríos. Al momento he cumplido parte de la agenda, he tenido reuniones con miembros del comité de la Federación Deportiva de la provincia de Los Ríos, quienes tienen algunos requerimientos específicos que ya han sido canalizados también con la Defensoría del Pueblo, con quienes mantuve hoy una reunión con la finalidad de dar a conocer este problema en relación a los miembros del comité de Fede Ríos, pero también para dejar esa puerta abierta, para generar espacios de trabajo conjunto, porque soy una convencida de que el trabajo en equipo potencia la gestión de cada uno de los funcionarios públicos. En ese sentido, he recibido con muy buena apertura esta visita, este compromiso de trabajo interinstitucional para involucrar a todos aquellos funcionarios que estén en la capacidad resolutiva de dar una respuesta positiva a la ciudadanía al momento de solucionar sus requerimientos. Sabemos que el Consejo de Participación Ciudadana tiene mecanismos de control, entre ellos los observatorios ciudadanos, las verdurías y los comités de usuarios. Puntualmente, en relación a los comités de usuarios, también vamos a tener una actividad en la provincia como parte de la agenda. Nos reuniremos adelante con los miembros del JUS y autoridades del Hospital Martín Casa, con la finalidad de saber cómo es el trabajo entre estos dos organismos, la parte administrativa del Ministerio de Salud y la parte administrativa del lado de los ciudadanos. Una de las funciones es precisamente ser garantes de que este establecimiento de salud, pese a todas las dificultades sanitarias por las que atravesamos como país, cumpla con ese servicio de calidad y calidez en lo que se refiere a atención al usuario. Es verdad que hay situaciones en relación a gastos, a insumos, que tienen que ser cubiertos y entiendo que hay una planificación para aquello a nivel nacional, porque todos tenemos conocimiento de las falencias que existen, pero hay cosas que no nos cuestan nada. Y dentro de esas cosas que no nos cuestan nada, está el buen trato al usuario, el cumplir con los horarios específicos para la atención, el mantener esa comunicación fluida entre quienes forman parte de este mecanismo de control social llamado Comité de Usuarios y las autoridades del establecimiento de esta casa de salud. De esa forma, la ciudadanía y las instituciones trabajamos de manera conjunta y siempre el mayor beneficiado va a ser el ciudadano. Licenciada Moreira, los observatorios ciudadanos son importantísimos, son una parte importante que están apoyados por el Consejo de Participación Ciudadana ¿Qué nos puede decir al respecto? ¿Ya hubo una reunión o al menos ya recibió usted un informe de estos entes? Bueno, en estos momentos estoy en la delegación de la provincia de Los Ríos manteniendo esas conversaciones precisamente para conocer cuáles son los mecanismos activados en la provincia. Recordemos que los observatorios ciudadanos tienen una implementación permanente y se da a nivel nacional. En ese sentido sí es muy importante tener un conocimiento pleno de qué mecanismos de participación están activados en la provincia para darle seguimiento, para acompañar a la ciudadanía que es la garante de establecer los parámetros de acción para realizar este servicio que es netamente ciudadano, cívico, desapegado de alguna situación proselitista con la única finalidad de establecer o de saber de qué manera este mecanismo contribuye positivamente al cumplimiento de las políticas públicas, a la vigilancia y garantía de transparencia durante los procesos que se desarrollan. He tenido conocimiento de que los mecanismos en relación a los comités de usuarios están siendo activados de manera permanente, no son nuevos, tienen ya una trayectoria que inclusive están en un proceso administrativo de cambio, de coordinación que es una dinámica muy propia de estos mecanismos de control social y en ese sentido pues en el transcurso del día conoceré un poco más acerca de cómo se ejecuta ya en la vida diaria la implementación de este mecanismo con una visita al hospital y con una reunión también con el gerente del hospital Martín y Cáceres. Licenciada, no le entendí si usted ya se reunió con la defensora del pueblo y si ya se reunió, ¿qué podemos decir de ello? Sí, en las primeras horas de la mañana me reuní con la señora Johanna Verde Soto que es la defensora del pueblo de la provincia de Los Ríos con la finalidad de articular algunas acciones en beneficio de la ciudadanía. También considero, se lo dije a ella y lo manifiesto de manera pública a todos los ciudadanos de esta maravillosa provincia que definitivamente el trabajo en equipo nos permite realizar acciones estratégicas y definidas para solucionar temas específicos. Las instituciones públicas están, los servidores públicos tienen el ánimo de trabajar de manera conjunta, pero es necesario también que la ciudadanía conozca que existen estos espacios, que está la delegación del Consejo de Participación Ciudadana en la provincia de Los Ríos, que está la Defensoría del Pueblo, cuáles son sus ámbitos de acción y cuál es el trabajo articulado que se va a desarrollar. En los próximos días se dará a conocer por parte de la delegada de aquí, de la provincia de Los Ríos, las futuras acciones a emprender con la finalidad de resolver problemas puntuales con acciones específicas, pero pensadas o replanteadas desde el trabajo interinstitucional, que es la mejor manera de hacer las cosas. Les comunico a la ciudadanía también que la sede del Consejo de Participación Ciudadana se encuentra aquí en la provincia de Los Ríos, en la calle 27 de Mayo, entre General Barona y 10 de Agosto, para que conozcan, para que vengan, para que se integren, se informan, pidan capacitación de ser necesarios y activen los mecanismos de control social con el acompañamiento técnico de las dos delegadas que trabajan en este espacio. Gracias a la licenciada Mónica Moreira, consejera del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que continúe aquí ese tipo de reuniones, ese tipo de visitas a territorio para que se conozca la problemática, aunque acá en la provincia de Los Ríos ustedes tienen a una excelente representante, como es la abogada Mercedes Samaniego, que está cumpliendo un trabajo muy, pero muy profesional, muy apegado. Y pues eso ha merecido siempre el aplauso de la ciudadanía. Gracias, licenciada Mónica Moreira, por haber atendido esta entrevista. Gracias a ustedes por la invitación. Efectivamente, considero que esta delegación de Los Ríos está en muy buenas manos, está siendo atendida de manera pertinente. Y no me queda más que agradecerles nuevamente por este espacio y enviar mi saludo cordial de parte de los siete consejeros principales del Consejo de Participación Ciudadana y de quien les habla, consejera Suprema. Gracias. Gracias.